Estoy feliz y agradecida por esta requisitividad, miren esto A ver, un saludo por aquí Y por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A Puerto Rico para los regalos Por aquí Por aquí Por allá Miren esta belleza que me acaban de mandar Las jarepitas de Nachera, las amo Cuál fue la jarepita coliente Gracias Entregado, en mis manos Y sigo recibiendo regalos Este hombre haciendo una tarea Espectacular, miren De las Nacheras Arby Miren que bello, se pasaron Muchísimas gracias mi amor Miren lo que nos mandaron las Nacheras Arby ¿Dónde? No te veo ¿Dónde? No te veo Gracias mis amores Gracias, gracias, gracias No te veo 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 que juzguen saludos saludos aquí estamos aquí estamos pasando algo lindo y recibiendo todo este cariño de verdad que es súper importante y me llena el corazón, gracias, gracias, gracias y a los que no pudieron estar con nosotros sé que están de corazón y como vi, estoy aquí con tía Julia para ver así, la hermosa que estás mi amor, feliz de estar contigo te voy así a conectar a amasar toda gente, acabo de llegar a la casa desde nuestro encuentro quiero decirles que me encantó estar con ustedes gracias a cada uno que estuvo ahí sé que muchos no pudieron pero estuvieron a través de las redes y les agradezco muchísimo todo este cariño de verdad que se siente muy lindo ahora voy a meterme a ver lo que publicaron también voy a subir unos videos porque de verdad qué día tan especial qué momento tan lindo ya cansados vi a casa pero mi amor ¿qué te estás comiendo? una empanadita vegana de la crema que está espectacular sé que tengo mucha hambre pero más allá de eso está súper rica pero pon la cosa más rica que hay por acá que no solo una empanada así nos ponemos un beso está buenísima se las súper recomiendo aparte de vegana ¿qué más les puedo pedir? hicieron una empanadita especial para él de platanito ¡ay qué rico! la masa está crunchy está bien buena mi amor está en prensa o sea tienen como dos horas hechas y no sé cómo sabe llegando a casa súper agotada pero llena de demasiado amor con todos estos regalos hermosos aquí está la de Nacho aquí está la mía miren qué belleza chau chau chau